A mí me da mucho gusto esta actitud del gobernador, de apertura, de diálogo, de darle seguimiento a los temas de Juárez. Creo que así es como vamos a poder avanzar como ciudad para los grandes temas que traemos de grandes rezagos, como puede ser un centro de convenciones, como puede ser un centro histórico, como puede ser la imagen de Juárez, como puede ser la parte de promoción de esta ciudad también, la parte de la inversión extranjera, de la famosa armadora que tanto se ha dicho. Entonces tenemos que trabajar juntos de la mano para poder lograr las cosas, pero sí necesitamos esa comunicación directa y ese diálogo de la iniciativa privada con el gobernador y con el presidente municipal. Es lo más positivo que podemos hacer para beneficio de esta ciudad. ¿Si ha habido apertura entonces y ha resuelto algunas de las inquietudes que le han presentado? De hecho, en la primera reunión que tuvimos, esta será ya la segunda, fue muy preciso. Ahí a la hora que le hicimos el planteamiento, él dio instrucciones ahí mismo de empezar a trabajar ya en el centro tecnológico para el desarrollo aquí, sobre todo de la industria manufacturera. Para la inversión, las inversiones son importantes, se tienen que conseguir, digo, no estamos hablando de construir un edificio nuevo, hay muchas naves industriales solas, las cuales se pueden habilitar y se pueden echar a andar ya estos programas que van muy encaminados pues a fortalecer la industria maquiladora en cuestión de investigación y sobre todo apoyo a las, en cuanto a tecnología a todas estas empresas. Necesitamos enfocarnos mucho también, es un tema ahí a la reactivación del comercio. El comercio está frenado, está detenido, no hay un aumento en ventas, ya tenemos tiempo ahí detenidos. No dudo que la industria manufacturera nos va a jalar en algún momento, nos va a llevar, pero sí nosotros necesitamos dar ese paso y bueno, pues con temas ahí que nos restan competitividad, como es el IVA y como son las, tantas regulaciones para poder importar el tema de la luz también, hay que buscar que no nomás se beneficien las casas, las viviendas, sino también la industria y el comercio, es muy importante para poder detonar la competitividad y sobre todo son de los frenos que luego nos dicen y nos mencionan para las inversiones el tema del pago de luz tan alto. Oiga, le... ¡Gracias!